...del peligro, padres de familia, por favor, dejen de hacer ese tipo de cosas y vigile aún más lo que hacen sus hijos. Una adolescente de 16 años también fue asesinada dentro de un cementerio en San Pedro Ayampuc. Es el quinto asesinato en menos de dos semanas, solo en ese municipio. Una menor de 17 años fue ultimada de varios balazos en el interior del cementerio de San Pedro Ayampuc. Técnicos en urgencias médicas de bomberos voluntarios constataron que las heridas fueron mortales. El hallazgo lo realizaron los trabajadores de ese camposanto, quienes también llamaron a la Policía Nacional Civil. Constataron que esta persona tenía varias heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego. Lamentablemente ya estaba fallecida. Se trata de una persona de género femenino. Se dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Y también al lugar llegaron familiares quienes indicaron que esta jovencita se había desaparecido en horas de la noche. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para esclarecer quienes fueron los responsables en asesinar a la menor de 17 años. Familiares lamentaron lo sucedido y exigen justicia. Gracias por ver el video.